En este vídeo vamos a ver cómo crear nuestro primer servicio web, XML. Para ello vamos a usar Microsoft Visual Web Developer 2005 Express Edition. Nos vamos al menú Archivo y hacemos clic en el menú emergente, el nuevo website. Bien, dentro de las plantillas, seleccionamos la plantilla de Web Service, especificamos el lenguaje en el que queremos desarrollar este Web Service y la ruta donde queremos alojar este Web Service, así como su nombre. Hacemos clic en el botón de acción aceptar y el entorno nos crea los archivos necesarios para trabajar con este primer Web Service XML. Como podéis ver, en este caso, el código de este servicio web, XML y la directiva de SPX están en archivos separados. Tenemos dentro de la carpeta app-code, tenemos el archivo de código de este servicio web, XML y en el archivo service.smx tenemos la directiva de SPX, que especifica que esto es un web service, que especifica la ruta donde podemos encontrar este code behind, o código para el servicio web, XML, así como el nombre que se le ha asignado a esta clase. Bien, para un ejemplo sencillito como el que queremos nosotros, podríamos tener tanto el código CSIAR como esta directiva SPL en el mismo archivo. Para hacer eso, lo que vamos a hacer es, primeramente, eliminar estos archivos que nos ha creado el asistente, nos dirigimos a la solución del explorador de soluciones y hacemos clic en agregar nuevo elemento y seleccionamos la plantilla de web service. Asignamos un nombre y podemos especificar aquí si queremos esta directiva en un archivo independiente o bien la queremos junto al código CSIAR en el que nos ha desarrollado este web service. En este caso, seleccionamos que queremos tanto la directiva como el código CSIAR en el mismo archivo y ya podemos empezar a trabajar con este servicio web. Como podéis ver, esta clase web service deriva de la clase SystemWebServicesWebServices, la cual nos va a proporcionar, pues, métodos y propiedades para trabajar con los servicios web, así como el contexto de HTTP y otras funcionalidades necesarias. Bien, además, esta clase WebService está decorada con el atributo WebService, el cual nos permite especificar una descripción de este servicio web y un nombre de espacio para este servicio web. Bien, no hay que confundir este namespace del servicio web con los namespaces que ya tengo para las clases de CSIAR, si bien tienen alguna similitud en cuanto a funcionalidad. Podría ocurrir que en el mismo servidor pudiera tener alojados dos servicios web con el mismo nombre, pero funcionalidades distintas y están creados, por ejemplo, por personas distintas. Este namespace me va a permitir, pues, identificar unívocamente a un servicio web. Nosotros, para nuestro ejemplo, vamos a usar, vamos a quitar el valor por defecto que nos incluye el asistente y vamos a usar, por ejemplo, desarrollaconmsdn.com vaga como namespace. Además, podemos incluir la descripción para este servicio web que nos será de utilidad cuando este servicio web es cubierto por UDDI, de tal forma que las personas que quieran usar este servicio web, si es un servicio web disponible para todo el mundo, digamos, puedan ver una descripción de cuál es la funcionalidad que expone este servicio web. Dentro de nuestra clase, en este caso, un método que tenemos decorado con webmethod, lo cual está diciendo al servicio web que ese método está expuesto y puede ser llamado desde un cliente de este servicio web. Este atributo webmethod también puede ser decorado, por ejemplo, con descripción, y una vez agregada esa descripción, cuando alguien vea mediante UDDI, pues, este método expuesto, puede ver una descripción de cuál es el trabajo que realiza. Bien, como veis, este método que tenemos aquí, vamos a cambiarle el nombre, vamos a hacer que vuelva, por ejemplo, como veis, este método web, lo que hace es devolver una cadena de texto, en este caso, en un lugar de la mancha. Bien, vamos a generar el servicio web para ver que todo está correcto y no hemos cometido ningún tipo de error. La vez que está generado, podemos pasar a ejecutarlo y verlo en el explorador de Windows, en Internet Explorer. Bien, como sabéis, los servicios web pueden ser mediante HTTP, HTTP, HTTP POST, HTTP GUEST, o bien mediante el protocolo SOAP. En este caso, la forma rápida de verla es mediante el explorador de Internet Explorer. Podemos ver cómo nos muestra la descripción que tenemos para el decorador web service, y la descripción que tenemos para el decorador del método web, si llamamos o invocamos a este método saludo, fijaros que se está haciendo mediante GET, ¿de acuerdo? Podemos invocar este método y ver en un resultado de XML el resultado de invocación de este método. Fijaros que para que yo pueda probar mis servicios web mediante Internet Explorer, los parámetros que toman estos métodos tienen que ser de tipo simple, es decir, una cadena de texto, un número, pero no un objeto que el explorador no comprenda. Bien, ¿cómo está funcionando realmente este servicio web XML? Bien, nosotros tenemos alojado este servicio web XML en un servidor de Internet, en este caso Internet Information Service, y un cliente, cuando lo llama, lo que está pasando es que el manejador de Web Service, el Handler Factory Web Service de Internet Information Service, está recuperando esa petición del cliente, está compilando este ensamblado del servicio web, está analizando esa cabecera SOAP que es enviada por el cliente del servicio web, en la que se especifica a qué método y con qué parámetros quiere llamar a un método, y está serializando el resultado de ese método del servicio web, y mostrándolo mediante, digamos, en este caso, el explorador de Internet Explorer. Fijaros que el resultado, fijaros que el resultado de este servicio web era XML, como podemos ver aquí, ¿de acuerdo? como hemos dicho, una vez ejecutado ese método del servicio web, hay un serializador de XML que está mandando nuestra respuesta de XML hasta el cliente. Además, podéis ver también, mediante esta ejecución en Internet Explorer, cómo se está enviando o el SOAP que se está enviando, digamos, al servidor donde está alojado este servicio web XML. En el siguiente veremos cómo consumir este servicio web XML en vez desde el explorador de Internet Explorer desde una aplicación Windows Phone creada en Microsoft Visual C Sharp 2005 Express.